Como quien caza un venado, mataron a Rubalcaba Y también acribillaron al caballo que montaba Para poder liquidarlo, le tiraron por la espalda De todos los Rubalcaba, Fidencio era el más valiente Porque nunca respetaba, ni a soldados, ni a tenientes Tres calaveras llevaba, pero los mató de frente Descansarán los rurales, del temible pistolero Que por esos andos reales, lo acusaban de cuatrero Por esos caminos reales, toditos lo persiguieron La ley era Rubalcaba, de Villa Granalinares Los soldados lo buscaban, y también los federales No mal a él se rifaba, en todos esos lugares De Villa Gran, Tamaulipas Me despido en mi caballo Adiós muchachas bonitas, nunca podrán olvidarlo Adiós la tierra chiquita, y ese pueblo de San Carlos Adiós la tierra chiquita, y ese pueblo de San Carlos